Esta noche no es Esta noche no es No lo tengo, no lo tengo Un vaso estaba siendo amigo mudo Las mismas caras, los mismos testos Y lo mudo a otro No lo tengo, no lo tengo No lo tengo No lo tengo, no lo tengo No lo tengo, no lo tengo No lo tengo No lo tengo, no lo tengo No lo tengo, no lo tengo No lo tengo No lo tengo, no lo tengo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a ver qué es lo que ha pasado esto, a uno, a ver. Y anoche, ¿qué pasó? No suelo ser así, vaya el caretor. Y tengo que cantar, no encontré la voz por la habitación. He expuesto una canción, todo ha echado otra vez. Si te apures, ve, quédate. Canta otra vez, que no se va, no me pon, voy a la hueva a llegar. Que me cuento el fuerte, que me anda, que te apague, que me cuento el brazo, que no se va, que te apague, que no me pon, mañana me dojo, que me cuento el fuerte, ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, vamos a darle un aplauso a Irene, que va a ser madre. ¡Fuerte aplauso! Y felicidades a Annie, también. De aquí estamos recibiendo todo lo que queráis. Todas las dedicatorias de llorar. Esto es una radio. Venga, este tema es para los borrachos, que mañana se van a enterar. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! La canción que va a ser mi espalda La canción que va a ser mi espalda Hasta que mucho mire me llamo siempre sola Y la canción que ha hecho dentro de la onda Apulio de su ultima acerorragon Amor de su olor Como dices La noche me colores No me llamo Y me sorprende La risa en lo oscuro, los vertidos trajes y nuevos en la zona Se, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue No pulé con la casa, no me conté No he invertido mi tiempo en recordar Que si hierve mi sangre y hay poco que hacer Dejarse perder, dejarse llenar Y en vez en el过, no parmas tu olas bien Si que el dejo me quedó sin comer Si no me intentó afterwardar Solo traje de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tiempo prometí escribirte una canción Como siempre, mal y tarde la tienes aquí Sabes bien, como soy, no puedo mentir Siempre que lo dije, vuelvo en el tesoro de ti Ya no ves, te quiero escuchar Ya no ves, no siempre me va bien Como siempre, mal y tarde la tienes aquí Ya no ves, no siempre me va bien Fui lo que dijo no Y ahora en la misma mesa se me fría el café Mientras dices que te va bien Tranquila, ya no volveré a llamar No me volverás, sabes Esta vez me lo macho para no volver Ya no ves, te quiero escuchar Ya no ves, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Quiero que toda noche, venga la canción Tranquilo Y ahora, cansado de buscar, tu foto en la pared, cansado de crecer, que todavía estás, te he puesto a recordar. Y las tardes del café, las noches lo casqué, siempre amaba a pie, y me he puesto a gritar, estrellando el whisky en la pared, por veces yo te he visto, y he vuelto yo a verme. ¡No se escute! ¡Ya lo ves! ¡No siguen sin final! ¡Ya lo ves! No siempre me va bien A cantar Me duele el corazón En los vientos de la noche En cada ocasión Llápame Quiero escuchar Cada hombre No siempre me va bien A cantar Me duele el corazón En cada ocasión Venga, un aplauso para el señor Un aplauso para el negocio de Oste Una voz increíble en un grupado Venga, va Un tema para que salte, ¿vale? Para volar De la noche ¡Venga, va! ¡Venga! 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 el tiempo de renovar cada negocio con muchas manos de renovar cada negocio los sapinos de la canción las de chavos de mi visión las llaves del portal cada negocio las de crecer y va a hacer eso y nada de nuevo tú le cuidas que en guerra en en un barco de ganas a mi madre y llega una casa cuando sale el sol me dice que no me coño que me digo que no me quedo en tu sala Mujerá, con la caixa para un chato El pecho de su nombre, me he visto que no cuente el cuarta Perdi el control, con algo de fumar Ganes y deirá, no me gusta la florirá Suéltame, me quieres más, si estás más El espectáculo, venada en su lugar Buscó en un cajón, no funciona más Cuando subió, en el cajón no sonó Una astral escolar, escuchó la linda unión Que no tomas tiempo a volar, arriba Y llegar, a que sea con un salto En el cajón, en el cajón, en el cajón Cociendo puestos, y llenar A que sea con un salto En el cajón, en el cajón, en el cajón En el cajón, en el cajón, en el cajón No despertar, no hay nada en su lugar Buscó en un cajón, no funciona más Cuando subió, en el cajón, en el cajón No despertar, no hay nada en su lugar Escuchó en un cajón, no hay nada en su lugar ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! No, no lo venga, no lo venga. Enviada también estuvo a tu otra vez. No suena que en el polvo sabes por qué. Que te estás vacía, salva mi canción. Me interesa y no me tiene un disco. ¡Acuarte! Seguro que sobra esta la vida también. Que te estás vacío, si sabes lo que. No sé cómo lo mejor a mi suerte. Que te estás vacío, si te estás vacío. ¡Aca es la pareja! ¡Aca! 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 Un pueblo que mueros se l cycentúe de tu cuerpo junto a mi resuelto. Y tus labios tú sos carкладadas y balletos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!